Gracias. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Vladimir García de TUDN. ¿Cómo ordenar las ideas en el grupo de trabajo que tienen los jugadores? Usted digerir esta emoción de pasar a la siguiente ronda, pero sabiendo que no hay tiempo para descanso, porque hay que cambiar el chip de inmediato para Cruz Azul. ¿Cómo se siente el vestidor respecto a estas dos situaciones? Gracias. El vestidor está bien, sin duda que hay alegría, pero hay mesura, estamos contentos de poder seguir avanzando a la siguiente fase, pero es un paso nada más, todavía no hemos logrado nada, y son conscientes de que la dosificación de la carga, de la participación, hay un equipo, realmente el que le toca jugar tiene total apoyo del resto, y hoy no fue la excepción, porque los que entraron hicieron un buen partido, los que entraron de cambio entraron muy bien, y lamentablemente los que no les tocó hicieron su aporte, su apoyo, desde donde les tocó, y tratamos de que todos tengan participación, entonces creo que todos se sienten parte, todos se sienten como equipo, y el vestidor en ese aspecto está consciente de que fue un buen paso, pero hay que recuperarse rápido porque viene un partido muy importante por la liga, y que es Cruz Azul, de visitante, entonces a recuperarse, a prepararse y a seguir adelante, no queda otro. Profesor, buenas noches, Roberto Flores de Multimedios. Después de un primer tiempo que se complicó, quizás demasiado de lo que pudiera haber sido, ¿qué pasa en el medio tiempo? ¿Qué hay como para que el equipo cambiara totalmente la cara y de inmediato anotara un gol prácticamente también de vestidor? Sí, sí, nos costó encontrar la salida, nos costó un poquito el poder generar, no encontrábamos los espacios, no estábamos precisos en el pase, estábamos un poco lentas la salida nuestra, pero predecible, pero en el segundo tiempo pudimos mostrarles algunas imágenes de cómo se dio el primer tiempo y qué podíamos mejorar, y lo captaron enseguida, y en el segundo tiempo entraron con la determinación y con la confianza que se vio, y creo que se hizo un muy buen segundo tiempo ante un gran rival, creo que de la serie de todas es el más duro, nos tocó un equipo de la MLS que juega bien al fútbol, que tiene un equipo, no solamente un once, sino que tiene muy buena banca, los que entraron muy buenos jugadores, y un entrenador que viene trabajando muy bien con ese grupo hace tiempo, entonces no fue nada fácil, pero bueno, el equipo mostró la calidad y estuvo a la altura en el segundo tiempo. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Juan Reina, de Cancha del Norte. Lo que mencionaba sobre su análisis del primer tiempo, ¿en algún momento llegó usted a pensar que se pondría en riesgo en caso de que el Vancouver empatara la serie y cómo sobrellevar sobre todo el encuentro? Perdón, no te entendí la pregunta. Sí, si en algún momento llegó a pensar que el Vancouver llegara a empatar y bueno, estaría en riesgo por ahí, digamos que ese tramo del primer tiempo. No, 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 realmente te puedes imaginar que en ese momento no pienso en si Vancouver pueda empatar o no. En ese momento estamos viendo de cómo podemos generar y tener contundencia, a ver cómo podemos mejorar, qué cambios poder hacer. No estamos pensando si Vancouver puede empatar o no, estamos pensando en nosotros hacer el gol y ganar el partido. Gracias, Alex. ¿Cómo está, profesor Héctor Tello de ESPN? En el último partido como local, en la liga contra Pumas, se le cuestionó mucho el tema de los cambios, que sí, eso había quitado un poquito de intensidad al equipo, de peligrosidad. Hoy los cambios que hizo, todos marcaron un rumbo importante en el partido. De alguna forma entiende que el plantel tiene que seguir con esa constante rotación y con esos ajustes en escenarios de partido. Así es, así sucede. Hay veces que los cambios se dan, somos conscientes nosotros que buscamos algo en esa circunstancia del partido, de los cambios, buscamos algo. Siempre buscamos, ya sea para manejar el partido, para ir por el partido, o poderlo controlar de alguna manera. A veces se dan, salen bien, y a veces no. Y quizás, yo no creo que los cambios, con todo respeto y respeto las opiniones de todos, pero no creo que nos hayan empatado por los cambios. De repente fueron circunstancias que nosotros no tuvimos la marca correcta, o dejamos sacar un centro, no perseguimos al marcador, no lo incomodamos. Son cosas puntuales, pero eran los que estaban dentro del campo y los que entraron, bueno, intentaron hacer lo mejor posible y a veces pasa que las cosas no se te dan. No es nada fácil cuando entras en situaciones complicadas en el partido, pero a veces es así, ¿no?